Ya es muy tarde, como que ya se está tardando mucho mi chaparrito Ya chaparrito Ay no, hombre, es que Tú casi tres horas esperándote ¿Tres horas? Sí No, hombre, hay muchas que se han esperado más con esta belleza Oye, ¿sabes qué te quería decir, Dios mío? Yo ocupo ropa, tenis, porque así ya está Me engarras viejas, yo ocupo ropa nueva No, chaparrito, ten ¿Sabes lo que necesites? ¿De verdad? Sí, güey Nada más esto No, hombre, ¿sabes qué? Se me dice que así no me conviene Se me dice que hasta aquí la dejamos ¿Por qué, chaparrito? No, yo merezco más, esta belleza cuesta No, ¿sabes qué? Ahí nos vemos Ay, me duele en el alma, pero No llores, no llores No llores Bueno, sí, llora poquito Ay, qué bueno que me libré ya de esta, yo sé Que me lo hablo a Wendy Wendy Oye, necesito verte, ya lo pensé bien Se me hace que sí quiero ser tu novio ¿Cuánto me dijiste que ganabas? Ah, bueno Aquí estoy, mi amor Ay No sabes, es feliz que me haces que me haya gustado Wendy No lo puedes creer, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Quiero comprarme ropa No, 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 ya está muy vieja Sí, bien, nada más hecha, por favor Pero también ¿A qué quieres, mi amor? Para que te compres lo que te compres ¿Todo esto? Ah, no Oye, pues vamos empezando bien Es tarde Pues dime con bienes Vámonos No, 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 no Gracias por ver el video.